¡Pero de Venezuela! ¡Empidio! ¡Pero de Venezuela! Me falta esa droga que me das Desde aquí veo que en la luna este cristal Si la toco la puedo quemar No, 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 no No queda sol pa' amanecer Ven esta noche Duerme en mi piel Más que calor Empieza a arder Pero allí fuera Jamás verás la luna caer 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 Y desde las estrellas Me sumergí al mar Justo cuando desde el mar Emergió tal estrella Que me hizo querer Buscar a mi yo del futuro Para ver hasta donde llegó Y poder seguirle las huellas Y desde las estrellas Me sumergí al mar Justo cuando desde el mar Emergió tal estrella Que me hizo querer Buscar a mi yo del futuro Para ver hasta donde llegó Y poder seguirle las huellas No hice ir al espacio Pero no hice espacio entre las aguas Cuando en el fondo del mar Se calentaba alguna fragua Desde el cielo chovía Y caían gotas de magia Yo esperando que alguna sirena Trajera un paraguas para mí Que estaba tan empapado de la vida Como el mar Que no era tan profundo Como aquella herida En la que me sentí solo Sin alguna alternativa Buscando tierra Fue que me encontré en esa deriva Había una sirena Que cantaba Y mis pupila Se dilataban Y eso me pasaba Como irla No quería dejar el mar Y seguirla Buscando alguna ballena azul Que me sirviera como isla Amaba la noche como caía Mirando el reflejo De aquellas estrellas Que se veían Junto con la botella Con el tesoro que tenía Le borré el mapa Y comencé a escribirle poesía Yo le escribí de paz Yo le escribí de guerra Del miedo y de la pobreza La que se me aferra De la vida Vida de la perra Y de la no tan perra Y de mi miedo al mar Pero no más que a la tierra Estrellas de mar Afirmaron mi poco tiempo Y dijeron Proteger mi cuerpo Bajo juramento Junto con el tesoro Que adentro Ya se completo Cuyo tesoro Dízalo fue darme el poder Para escribir esto Y desde las estrellas Me sumergí al mar Justo cuando desde el mar Emergió sal estrella Que me hizo querer Buscar a mi yo del futuro Para ver hasta donde llegó Y poder seguirle Las huellas Y desde las estrellas Me sumergí al mar Justo cuando desde el mar emergió sal estrella Que me hizo querer buscar a mi yo del futuro Para ver hasta donde llegó y poder seguirle las huellas Díselo Es lo que hay caracas que es un trato Te da un aplauso ahí y un saludito para los ponados de Maracaibo Estamos activos, estamos activos Poco, 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 poco Energía, 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 energía Díselo Dime pausa ahí eso, Caco Vaya, vaya, vaya Hermano, muchas gracias a la gente de Amnistía Internacional Al Festival de Música Urbana Por permitirnos estar por segundo año consecutivo Acá en esta tarima Con 10 de los mejores proyectos del país Esto es un sueño Para todos los proyectos Y es un sueño para nosotros Es un sueño para nosotros Que empezamos este proyecto Hace ya cuatro años En las plazas de freestyle de Maracay Y hoy estamos cumpliendo nuestro sueño Materializando este proyecto Que se llama Empirio Para los que no sepan que es el Empirio Que lo hemos escuchado tanto en el himno El Empirio es el punto más alto del cielo El punto máximo del cielo Y el punto máximo de cada ser Entonces a partir de hoy Todos vamos a alcanzar nuestro Empirio Todos Ayúdame con este coro Y vamos a empezar esta fiesta Sí, 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 sí Cuando nosotros te digamos quiénes somos Dame chance papi Cuando nosotros te digamos quiénes somos Vamos a gritar El Empirio ¿Quiénes somos? El Empirio ¿Quiénes somos? Estamos listos Claro que sí Claro que sí Sí, 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 sí Yo, yo, yo Ey, ey Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo En la vida se nos ponga pesada Vamos a darlo todo sin a cambio creer nada Y cuando todo acabe sepan que les advertimos ¿Quiénes somos? El Empirio El cliente en la vida está esperando la llegada Y el valor de estas letras lo retribuirá la grada Y cuando todo acabe sepan que les advertimos ¿Quiénes somos? El Empirio Y tú lo ves allí Que hay muchas almas por allí Vibrando con la energía que suelta cada copia Desde el empí Community de Street Park Let's rock, hip-hop, free Don't beat, the mystery Don't speak Don't speak Otro hit entre tercera y mayor Viva en la trinche del amor Que es que es todo lo que le espera No prueba ni deja era Recuerdo esta verdadera Escena mara, canchera Que convertido en sabor El valor Listen to that sound Aprenda a cerrar la boca y respeta el hotel Brown En la toma de gamaña Sube tu chica y rica Te loco como el cuello Te lo dejalo Yeah, bravo, chao Watch out, watch out Mantén esa caja al mecánico Solo un tonto tomaría lo que escribo básico El lápiz es tigre, cabrera, luz cabalico Desde Aragua está sonando el escuadrón del pánico Nueve meses Te loco como si tuviera Parkinson Esto suena ácido Como el tipo clásico Es el Empirio Es tu corneta El cielo máximo Levanta el puño Que esta mierda Si es un vacilón Es mi rap, mi gero Mi vibra, mi flow Todo lo que quiero es mantener mi ton Sepan que vinimos solo con una misión Y es que se escuche el Empirio por toda nuestra nación Para que el break revienten el place Esto hay tan natural Y donde liberas el hate La mente te empayaste So let me hear you say Y es hora de mover el cuello Like the people insane Ajá Somos pasión Somos verdad Todo en el Northside Es el Empirio Este es por Marcoso Es que es el juego sagrado que levantamos Unidos en una sola voz cuando proyectamos Sabemos de donde venimos y hacia donde vamos Y no se preocupen por el rap Porque ya llegamos Y vinimos a quedarnos por siempre Venezuela parió rap y Maracay es su vientre El rap es el rap Y somos de rap tenientes Y eso solo nos lo quita la muerte Cariño el niño de los callejones El de los cuchillos con el filo al brillo De lo que compone Contra las ratas Que por ahí vienen los halcones Comprientiendo en rap es guerra Y comprientiendo en rap visiones Vienes aquí en el rap Llegando pa'l complete del combo K-PAP es un negocio redondo Con ta-ta-ta sin marcas Y ahora yo me supongo Que es más fácil el verlo como un rompo Vosotros Caraje una misma moneda Mico pon el ojo Aquí se cruza el semáforo Aún estando en rojo No se trata de que tenga más radio Más enojo Sino que envió a la musa en la calle Y le dio el alojo Por primera vez El envío es un día completo Como hace el idioma Más fascinante El libreto Para que me dejaron el corazón Muy concreto Y por eso se le pide El sinónimo de respeto Ella Ella se nos ponga pesada Vamos a darlo todo Sin a cambio de tener nada Y cuando todo acabe Sepan que les advertimos ¿Quiénes somos? El Empirio La gente en la meta está esperando la llegada El valor de estas letras Lo retribuirá a la grada Cuando todo acabe Sepan que les advertimos ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? El Empirio 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 Sí o qué, sí o qué, sí o qué. Sí o qué, sí o qué, sí o qué. Sí o qué, sí o qué, sí o qué, sí o qué. Te quedas pálido, te vuelves adicto, le cuarta el pánico y te adipo Cumberta fiel o glow, te trajimos nuevos flores Espera, 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 espera Solo dos panel por shit, el drama que hay en shit En la fecha de Dios junto con la de tu PC Ahora son todos los leads, ninguno es el PC Y si quieres refútalo, son what you gonna say Hey, yo, play, yo, play No hay que solo vender humo como un babe No son de cuanto humildo si los topos ven tu game Mute super mal tu traje, solo te fecha tu game, ok Yo tr contenido bíblico, yo, play Yo tr contenido, si lo fú y lo jumpa cuando dial la businesses Sme brinconi en el哪裡 Yo tr première Foot Throw your hands in the air Give your heads up and down like you just don't care Throw your hands in the air El Empyreo sube el puño Los sapos van a caer ya 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 Dime, dime Cuando yo vi Caragua, tú me dices Caracas Caracas, Caracas, Caracas Cuando yo vi Caragua, tú me dices Caracas Caracas, Caracas, Caracas Microphone, one, two Diplime el Micro type, one two Dime Melvin1 Pooh Dime Melvin1 Pooh Si Caracas, que está escuchando, dices Quiere Ey爺 Si Caracas, que está escuchando, dices Yee yé Yeah yé Te da conexión entre Anaágua, Caraca, Caracas Te da conexión entre Araí... Die Objeto, Caracas, Caracas ¡Hey! Se activaron, nos activaron. ¡Una Guardia Caracas y ¿ok?! Ruido, 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 ruido. Ahora sí. ¿Vamos a decirle? Claro que sí. Estamos activados. ¡Estamos muy activados! Vamos a decirle un par de cositas aquí, pero el mejor. ¡¿Que está aquí?! Fuera. Si estoy aquí es por mienzo, pero, contrario a lo que ya varios dijeron. Si me comentaron los otros, ¿está mi коман? Soy Shadow Pine. Una tu dislike y tu pelo, que estás puro rap, No te juro para los que algunos pidieron, no, hey, no mentir. Coño Ramón, no te acuerdas, yo me tienes en la cama, hey, buscando un palco, mi bebé, nah. Si yo le llevo hasta la misa, baby, que yo seguiré en mi pista, sale el fin, la grita, baby, go. Check this out, que los negros no murió. Mientras hay que prende el cypher y ese alguien será el gol, pero ese bloc. Si que quieren ser como este, me importa, pues nada, es el siguiente, yo te esperaba en el box, oh. Tengo más pico, la misma cruz, no va a ser un hogar, solo a lo que es un bien común, flores bien común. Muy parecido a lo que es la mi, perdido a los broche, papi, no pierdo todo lo deseado. Querido Jackie, si fuera otro lugar, no me ha faltado el gatillo, serás apreciado en esta cama. Yo no valoro aquel que no me va a robar, prefiero irme tocando como en la orquesta en Titanic. Yo no valoro aquel que no me va a robar, prefiero irme tocando. Como, como, como. Respect, respect for the real, respect for the real, hip hop, hip hop. Respect for the, respect for the, respect for the hip hop. Put your hands up, put your hands up, respect for the real hip hop. Put your hands up, put your hands up, respect for the real hip hop. Tengo el cerebro congelado como Walt Disney, pero las cuentas calientes, Walt Disney Street. Salgo a bailar el más negro de los cines, entregue en bandeja de plata y reverencia el rey del kitchen. Un verdadero en pizza, el like, el frente, el guía azul, tu laboratorio. Ese papel es mío, hip leyes. Carne de guasón molesta en los cubillos del leque. El enemigo se cae, trae un cita de petróleo. Frutonio, esconde la bomba de frutonio. Que por ahí tiene el genio molesto como un demonio. Tiene el pequeño al mundo, a ti se siente polio. El mundo tiene reglas grandes, el lápiz de Jorgen. Se quita vestir de marca, mamame el bumbu. Que pelea de gallo, parte de pollos, welcome to. Que se brota el peor y ganó el drama, al igual que hoy. ¡Suscríbete al canal! Y dejo a la isla como Tense, guayitos como Tense. El estado de mi tu, mi tu la, me si. Como la people que está racy, por un plato de frances. ¿Cómo no andas racy? Aguanta coñazos like Rocky. Miren los fanas que se queguen y que no se olviden del pichoki. Este cerezo que es el topping. We say more than everybody you say. Llámate al combo para el homies. Está vacilando el trabajo en Inter. La música empírica con cero es tuyo. Chamba picante, como en el son de fútbol. Si ahora quedo menor, respétame al señor. Que es por tu camino que recorre. Que te sale mejor el tenerle temor, a que te puede volar las dores. Si ahora quedo menor, respétame al señor. Que es por tu camino que recorre. Si ahora quedo menor, el tenerle temor, a que te puede volar las dores. Vamos. Una. Una. Nos representamos del iPhone, sete en Venezuela. Eso es lo свидio. ¡Puño arriba, caraca! ¡Puño arriba! ¡Puño arriba! ¡Hey! ¡Hablenme! ¿Les está gustando o no les está gustando? ¡Habla claro, caraca! ¡Claro que sí! Porque ahora llegó la hora de ponernos más serios y realmente mostrar lo que vinimos a mostrar. ¡Puño arriba, caraca! ¡Chátamela ahí! Esta es una organización que principalmente lo que se encarga de proteger son los derechos humanos. Y hace un tiempo, pero hace un buen tiempo que a los raperos se les olvidó que el rap se hizo para hacer protesta. A los raperos se les olvidó que lo único que tienen en común las protestas del rap es que ambos están en las calles. Los dos. Tenemos estas ramas en las que, bueno, podemos hacer este apoyo hacia esas personas, hacia las que ayudan. Y en esta rama nosotros estamos encargados de ser la voz de los inocentes, de los que están tras las rejas, de los que no tienen voz y a veces ni siquiera tienen oídos para escuchar este tipo de cosas. Entonces, su reacción, su ayuda, su apoyo es lo que va a hacer que esto llegue a oídos de esas personas y que esto no diga exactamente la letra de esto. Que diga, aguanta, que tú puedes y nosotros también podemos. Claro que sí, claro que sí. Así mismo, así mismo. Suéltasela cuando tú quieras, DJ Kako. Esto se llama Justicia Ciega. Último estreno del Empirio. Con esto nos despedimos, hermano. Esperamos todo el espíritu de su parte. Un nuevo ajuste de cuentas por exceso de nariz aunque pa' mí si la causa es justa golpes son caricias. Hacemos de evidencia según dicen las noticias pero ni el fiscal ni el juez están del lado de la justicia. Solo nos queda creer por esta suerte que juega a saber si la justicia es ciega cada vez que ruega. Y se entrega tarde pero que tan tarde llega si ese muerto nunca vuelve cuando a la muerte lo entrega. Veo ese testigo a hacerse loco todo dormido pues tiene a las consecuencias de cometer un descuido. A decir verdad parece un caso perdido el hecho de que estés curando todo el libro que ni has leído. Nací, tan hemos libertado tan feliz aunque ya no se decanten por el gris de este matriz. No se escapa del presente porque da una cicatriz. El silencio no es tan inocente querida Clarice. Verde risco en el sector de la balanza donde se encuentra esa bonita y que no me hace. Por eso estamos abajo somos escarabajo por más que en alza recursos de para quien no tiene siempre es un peo para quien no tiene para más un aguacero y para los que enchufa una Montero ¿crees que es lo que quiero? Quiero más recursos para mi gente y más o con unidades para los hijos ya creen con el futuro del país y cuando el día está gris se guardan todo lo que sienten. ¿Y qué pasa? Espera el quince último para percibir del pobre que ya compa hasta los hijos que le quedó en impuestos en veajes en vacuna se espada en la vida se le ocurre. Hola, señor ministro somos el pueblo que usted no había visto la gente que cada diciembre envuelve en el pan y circo no se va a existir tengo un mensaje que es digno que no sé si vaya a llegar a sus lujosos besitos que por lo visto no corren peligro el perezuelo Princeton que es diferente que es el este de piso y porque le pinto a la gente que vio en televisión su lindo que traguen un miamparo con la opción de tu rico escúcheme, diputado ¿qué pasó con los recursos dados al estado que pa' mi barrio habían aprobado y por qué hay escuelas hay condiciones para que alguien sea educado escúcheme por un momento como sale pa' la calle y no muere remordimiento porque una señora madre con dolor y sufrimiento no puede saciar el hambre de niños que están creciendo inocente porque lo contrario no se ha demostrado tú tranquilo el fiscal es mi amigo y el saco clavo hace tiempo que vamos al mismo supermercado y sé cuánto le gusta la coca y el pollo asado y qué no te intimiden mis colegas si aquí la justicia ya no juega a la gallinita ciega que no te importe lo que el denunciante alega y se refuta o se apela siempre que el billucho llega a vida mi maletín está lleno de soluciones de nombres y direcciones secretos y conexiones puedo ganar ganar la minoría son las peones tarde para los cañones comida de tibujones no te preocupes viniste al sitio correcto y confía en estas manos que hicieron un fundamento claro que moralmente no vine a perder el tiempo y podría jurarlo por la ética que implica esto siéntese señor estado los antecedentes vuestros cargos acumulados de malversación de fondos de capital extraviado de derechos humanos y civiles pulverizados y una larga lista más de lo que mucho se ha hablado que no favorece nada por lo que hoy se ha citado y puede reducir pero el viento es detecado después de su reunión con otras cúpulas de alto grado un ataque silencioso muy bien disinulado que consiste en tener a los medios al Estado para llevar el control en los teñidos subquitados y el que está en contra se compra el asunto arreglado y aunque el país y la audiencia sepan que diga el jurado al ser otro órgano más que también está de su lado se declara culpable de lo que lo han acusado debe que por decir la verdad resulte autosensuidad que por decir la verdad resulte autosensuidad amos y caballeros bienvenidos al Empirio Muchísimas gracias Caracas Muchísimas gracias por la energía Siempre es un placer Siempre es un placer Muchísimas gracias por la energía Recuerden arroba Empirio HH arroba Empirio HH Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos